A los que nos compraron casa, se les están entregando las casas porque las casas ya están hechas, ¿no? O sea, de eso no hay problema. Lo que nos está pasando es que algunos que ya tienen las casas, se han retrasado un poco las firmas ante notario o el pago del infonavit que se tarda en vez de dos días, se tardaba, se va a tardar cuatro o cinco días. Pero aquel que haya comprado vivienda, se le están entregando sus casas normales porque están terminadas y lo que hace es limpiarse la casa, tenerla en orden y decirle aquí está tu casa, ¿no? Aquellos que ya firmaron escrituras, ¿no?